El vídeo de hoy lo patrocina Sandberg.es, una web profesional donde encontraréis productos de gran calidad relacionados con informática, móvil y gaming. Además, esta compañía ya ha trabajado muchas veces con nosotros y sabemos a ciencia cierta que tiene mucha calidad en sus productos. Así que entra en Sandberg.es y seguro que encuentras lo que buscas. Al final de este vídeo veremos un unboxing de esta compañía y seguro que os gustará. Así que quédate hasta el final. ¡Trollanitos! ¿Cómo estáis? Yo pues soy especialmente muy contento porque he recibido un paquete de Roblox y es que me ha enviado algo hermosísimo. Me ha enviado esta bola de nieve o bola de cristal que como veis chicos, ahí está, es preciosa. Aquí tiene pues dentro el logo de Roblox, por aquí pone Roblox y encima pone Troyano Nano Returns, o sea mi nick de Roblox. La verdad chicos, muy bonita. Si queréis verla mejor la tengo en mi Instagram, así que visitadlo. Y la verdad chicos que estoy muy contento porque es que es precioso, una maravilla. Esto, esto es magia pura. Pero bueno, regalos aparte, hoy estamos en Roblox en el mapita Little World. Hoy os traigo un mapa de bichos, ¿vale? Pero de bichos, de verdad, de bichejos. ¿Y este bicho? Pone, comienza tu travesía como una pequeña mariquita o Ladybug. No sé cómo lo llamáis en vuestro país, pero aquí es mariquita, ¿vale? Evoluciona coleccionando fruta, entrenando o luchando contra otros o explorando el mapa. La verdad chicos, tiene pinta de ser divertido, así que seremos un bichito en este vídeo. Una mariquita. Por supuesto, y como siempre, ¡vamos para allá! Y bueno, pues os presento a mi yo, bichejo. ¡It's a me! La verdad chicos, bastante graciosete, ¿eh? Y saltar pues lo hace aún más gracioso, ¿no? Fijaos chicos, la verdad muy chulo, se ve bastante guay este mapa, así que espero que no me decepcione, ¿vale? Vale, para empezar tenemos por aquí pues estos muñecos para entrenar, así que habrá que atacarle, ¿eh? Soy la mariquita con más fuerza de toda la historia, ¿eh? Mira, 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 mira. ¡Pum, pum! Vale, y esto me da experiencia, que como veis pues llena la barra de aquí abajo. Por lo tanto seremos nivel 2 justo ahora. Ahí estamos. ¡Uh! Mariquita dorada chicos, soy una mariquita de oro. ¡Viva el vino! Vale, vale, vamos a investigar un poco el menú que tiene por aquí, que pone bugs, o sea, bichos. Y podemos elegir entre distintos bichos que vayamos consiguiendo, ¿vale? O sea, nivel 1 es la mariquita pues roja, nivel 2 la de oro. Y al nivel 3 tenemos un bicho diferente. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? La verdad no lo sé, pero bueno, voy a investigar un poco por aquí a ver qué podemos hacer. Porque seguro que hay muchas cosas por hacer, ¿no? O eso espero. Aquí tenemos un bicho compañero bastante raro, bastante temible. ¿Pero qué estás diciendo tú? Y espero ser algún día como él, ¿eh? La verdad que espero serlo en este vídeo. Bueno, vamos a ir por aquí. ¡Madre mía, qué guay, ¿no? Tenemos aquí a una mantis religiosa. Ave María Purísima. Pone, encuentra y captura banderas en cuevas para ayudarte a subir de nivel más rápido. Vale. Y esto, aquí tenemos uva. A ver. Ah, vale. Hay que buscar pues frutita para ganar mucha experiencia. Y también pues lo que ha dicho ese señor, ¿no? O sea, buscar banderas para crecer. Qué guay, chicos. O sea, de momento me gusta, ¿vale? De momento está, está pepino. Con esto subo rapidísimo de nivel, ¿eh? ¡Madre mía! Ya soy una mariquita de color... Espera, espera. Tengo alas y todo, ¿eh? Por aquí atrás. Una mariquita de color azul. Azul como el mar azul. Este amor es azul como el mar azul. Ah, vale. O sea, esta era la tercera. Pues parecía otro bicho, ¿eh? Pero sigo siendo mariquita. Lo que pasa es que ahora pues tengo estos cuernecitos y alas. Está guay, está guay. Falling Tiles. No sé qué es, pero voy a aceptarlo, ¿vale? Little Lake. El pequeño lago. ¡Uh! ¡Qué bonito, chicos! ¡Qué maravilla! De verdad. O sea, yo quiero ser un bicho para ver estas cosas tan bonitas. La naturaleza es muy bonita, chicos. La naturaleza es tremenda, ¿eh? Las cosas como son. Ya debería de empezar ese evento. Vale, aquí estamos. ¡Eh! Espera, espera, espera. Ah, vale. Y es el típico de no caerse hacia abajo. Porque las plataformas pues se caen, ¿no? Vale, vale, vale. Voy por aquí. Voy por allá. Soy la mariquita que hace parkour, ¿eh? Única es su especie, chicos. Vale, a ver. Por aquí, por allá. Eh, pum, catapum, chimpum. Pum, catapum, chimpum. Vale, mira, quiero ganar, ¿eh? Hay que ganar sí o sí. Vale, voy a ir un poquito despacio para ganar mucho tiempo. A ver. La he liado. ¡La he liado! ¡No! Vale, espera. El truco es ir saltando para, repito, hacer mucho tiempo, ¿eh? Voy a ser la ganadora sí o sí. ¿Qué pensáis, chicos? Tal vez no, pero... Pero voy a intentarlo, ¿eh? A ver. Muy bien. Dominando el terreno, chicos. Dominándolo todo. Vale. ¡Eh, eh! ¡Que no veo! ¡Que no veo! ¿Por qué reluces? ¿He ganado? He ganado, ¿no? ¿Qué ha pasado? A ver, se supone que había que sobrevivir, ¿no? Y yo he sobrevivido y por alguna razón, pues, me he muerto. No lo entiendo. Y también me he convertido en una mariquita de color, pues, así como gris. No lo entiendo. ¿Alguien me lo explica? Por favor, os lo suplico, explicármelo. ¡Otni! No lo entiendo. ¡Ah, vale! Soy de color gris porque ahora soy nivel 5. Yo creo que antes he ganado, ¿verdad? No sé, decirlo en los comentarios, chicos. Vale, ¿qué tenemos por aquí, chicos? The Gloomy Cavern. Vale, una caverna. Voy a entrar, ¿no? A ver qué hay por aquí dentro. A ver, chicos. Reward en 19 segundos. Ah, vale. Aquí te dan como recompensas, o eso parece. Pero hay que esperar unos segundos. Así que esperemos. Aquí tenemos una araña que no me gusta ni un pelo. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? Ja, 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 ja. O algo así, ¿no? Bueno, ni idea. ¿Cuánto falta? ¿Eh? ¿Eh? Me teletransportan. Ah, vale. Creo que ya me han dado la recompensa. Pues ni me he dado cuenta. Eh, batalla de bichos. Sí, 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 sí. Batalla de bichejos. Eso quiero verlo yo, ¿eh? O sea, por supuesto. A ver, ¿puedo atacarle a Stormiga, por ejemplo? Eh, sí. Puedo atacarle. Pero como que tiene mucha vida, ¿no? Que te atizo. Que te atizo en el pompis. Lástima chacando, ¿eh? Lástima chacando. ¡No! Ya era mía. Claro, claro. Bueno, empieza la batalla de bichos. Y he evolucionado. O sea, soy un bicho bastante potente, ¿no? Vale, pues veamos si puedo ganar esta batalla. Aunque yo creo que lo mejor sería esperarse un poco a que la gente vaya muriendo para quedar el último, ¿no? ¿A ti qué te pasa? Eh, 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 eh. ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Ven para acá, cobarde! ¡Cobarde, pecador! Vale, vale. O sea, la cosa aquí está reñidísima, ¿no? La gente está dando vueltas en círculo para que nadie le pegue. Y yo, pues, la verdad que lo veo normal, ¿eh? Lo veo muy normal, chicos. A ver, chicos. Estos dos tienen muy poca vida. A ver si puedo matar, aunque sea uno. ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡No huyas! Vale, lo maté, ¿no? ¡No, que me matan! ¡Me matan, chicos! Tengo 130 de vida. Estoy fatal. Ahora todo el mundo vendrá por mí. ¡No, socorro! ¡Socorro! ¡Soy un bicho en apuros! ¡No! ¡Socorro! ¿Qué más se pasa siendo bicho, eh? O sea, de verdad. He hecho de menos mis brazos para meter puñetazos. Las cosas como son. Vale, 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 vale. ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Soy demasiado joven! Vale, he matado a uno de milagro. Voy a matar a este si puedo. Tener un poco de vida también, ¿no? Estoy aguantando demasiado, eh. Que no se diga, chicos. Vale, vale, quedamos dos. ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Uh! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué locurón! La verdad, chicos, que esto se merece un like de los gordos, eh. O sea, no sé cómo, pero he salido ileso. Lo salvó la Virgen de Guadalupe. Por cierto, chicos, estoy pensando que mejor, pues, juego un poco fuera de cámara, avanzo muchos niveles y después, pues, cuando sea un pro, continúo, ¿vale? Mejor. Tres días después. ¡Vale, chicos! Ya soy nivel 20, así de sopetón, como veis, porque he descubierto que, además de esto, también tenemos estos cofres que, al atizarles, ahí está, como veis, dan 28 de experiencia por cada golpe que le doy. Por favor, por favor. Una locura, eh. Una locura. O sea, subo de nivel como la espuma. Y también tengo un montón de bichos ya desbloqueados, como veis, chicos. Y este es especialmente muy raro. O sea, fijaos, eh. Soy rarísimo. O sea, esto existe en la vida real. Yo no lo he visto en mi vida. Yo sí. Vamos a intentar conseguir muchos bichos, muchos niveles también. Y luego enfrentarnos, pues, a la gente, ¿vale? A ver si así, pues, soy más fuerte y puedo matarlo sin ningún problema, ¿vale? Vamos a ver, chicos. Level up. Ahora soy una hormiga de color rojo. Perfecto. Oye, escarabajo. Este cofre es mío, eh. Shushu, afuera. ¡Eh, que se ha ido! ¡Me ha hecho caso! Muy bien, eh. Muchas gracias. Hay gente que respeta las cosas de los demás, eh. ¡Sascáis! Vale, y ya subo otro nivel. Ahí estamos. ¡Madre mía, qué guay el escarabajo, ¿no? ¡Qué chulo! Hay bichos muy guays, chicos. Pero el problema de este juego es que quizás le falta contenido. O sea, aparte de los minijuegos, de recolectar cosas, de plearte y de abrir cofres, no hay nada más. Se echan falta, pues, un par de cositas más, ¿no? Vale, ahora toca otro combate. Así que voy a hacerlo. Ahora que soy más fuerte. Y espero, pues, darles caña, eh. Mucha caña. ¡Ahí estamos! ¡Mira qué pasada! ¡Madre mía, parece un toro! La verdad, vale, pues, ya empieza... ¿Qué es esto? Ya empieza el combate. ¿Pero qué soy? ¡Madre mía, qué guapo! Estos bichos no existen, eh. O sea, este juego se inventa los bichos. Esto no existe en la vida real. Mentirosos. Bueno, pues voy a ver si puedo machacar a todo el mundo. Tengo 10.000 de vida. O sea, tengo un mogollón porque también, por cierto, me he comprado todos los pases que había para ser más fuerte, ¿vale? O sea, soy inmortal, chicos. Inmortal, chaval. ¿Tú crees? Lo dudo, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vaya lagazo! Vale, me ha dado un lagazo, pero sigo vivo, eh. No os preocupéis, chicos. Ni el lag puede conmigo. A ver, a ver. Me he puesto un bobe esponja como emoji. Ven para acá, ven para acá. Vale, otro menos. Perfecto. Y este es el último. Estoy... ¡Empate! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya, hombre! Espera, ganador Troyano Nano. O sea, he ganado por un pelo, chicos. Por un milisegundo o lo que sea, pero hemos ganado, ¿eh? ¡Ale tú! De verdad que a veces pasan cosas... ¡Madre mía! ¡Boing! ¡Boing! A veces pasan cosas inexplicables, pero he ganado, chicos. No sé cómo, pero lo he hecho, ¿eh? Vale, al siguiente nivel voy a conseguir otro bicho que parece que tiene como alas, ¿no? O sea, fijaos, chicos. Parece que tiene como alas, así que veamos qué es. A ver, pim, pam, pum, bocadillo de atún. Y subimos de nivel. A ver qué, chicos. Ahí está. ¡Ah, vale! Es lo mismo, pero en color rojo, ¿no? O casi lo mismo. ¡Espera, espera, espera! ¡Legendary chest! O sea, cofre legendario. Me da 40 de experiencia por cada golpe. Creo que tenemos un boss que parece ser una rana. Así que voy a verlo, ¿no? A ver... ¡What! Vale, pues sí, chicos. Tenemos boss. O sea, tenemos jefes a los que podemos derrotar. Pero, o sea, tiene una vida exageradamente grande, ¿no? Yo esto no lo mato en mi vida, ¿vale? O sea, tiene demasiada vida. Y apenas le quitamos, ¿eh? O sea, fijaos, chicos. Va muy lento. Pero vamos a hacer una cosa, ¿vale? Voy a hacer un pequeño corte. Y cuando la mate, porque voy a matarla, continúo, ¿vale? Ya veréis. Vale, chicos. Le queda solamente 12.000, 11.000 ahora. Y la verdad que esto va bastante más rápido que antes porque estamos más bichos, ¿vale? Estamos aquí mogollón de bichos. Así que esto, entre todos, se puede, ¿vale? La unión hace la fuerza. Y quiero saber qué pasa cuando lo matas. O sea, ¿saldrán, pues, muchas frutas o algo así? Ni idea, ¿vale? Pero quiero matarla para ver qué pasa. ¿Y tú? Yo sí. Soy un bichejo muy poderoso. Soy el bichejo más poderoso. Mato una rana y no un oso. Venga, chicos. Le quedan solamente 500 de vida, 300, 200, 100 y... ¡Rana derrotada! ¡Uhú! ¡Ahí estamos! Felicidades. Habéis sido un gran equipo y yo he evolucionado un poco, ¿vale? La verdad que ahora estoy bastante, bastante guay y soy nivel 34. Creo que por hoy ha estado bastante bien. Pero repito, no te vayas del vídeo porque os traigo algo muy interesante que no puedes perderte, ¿vale? No te vayas. ¡Para, para, 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 para! Bueno, chicos, antes de nada os cuento mi absurda historia, ¿vale? Me habían dicho que me iban a enviar una mesita el equipo de Sandberg, que es una compañía que ya sabéis que la conocemos de, por ejemplo, de esta silla, ¿vale? Que es Sandberg. Y bueno, pues me han dicho que me enviaban una mesita. Me enviaron esta foto de la mesita. Y yo pensé, bueno, pues parece una mesita como la típica para ponerte en el sofá, para comer y eso, chiquitita. Pero, ¿qué me encuentro cuando recibo el paquete? Me encuentro con esto. ¡Mirad, chicos! No puedo ni sostener este paquete que pesa mogollón. ¡Ay! Bueno, como podéis apreciar, de pequeña no tiene nada. Así que voy a hacer el unboxing sin comentarlo a cámara rápida para que lo veáis. Y veamos de qué se trata exactamente porque promete, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, chicos, pues como veis, no era ninguna mesa chiquitita, sino un escritorio completo, no tenía ni idea, chicos. Y la verdad que me ha encantado y voy a quedármelo como escritorio personal para ponerlo aquí en YouTube, ¿vale? Como veis, en estas imágenes, la madera tiene, pues, un recubrimiento de fibra de carbono muy chulo. También tiene, pues, unos agujeritos en la mesa para que pasen los cables, muy cómodo. Por debajo tiene una pequeña cestita para que le pongan los cables, como por ejemplo, pues, una regleta, los USB o lo que tú quieras. Y también tiene para colgar tus cascos justamente debajo a los lados, ¿vale? A ambos lados. También, como veis, tiene a ambos lados, tanto por arriba como por abajo, unos LEDs de colores que están guapísimos, ¿vale? Puedes cambiarlos pulsando un botón, se alimenta por USB, ya sea, pues, por tu ordenador, tu televisión o una batería o lo que tú quieras. Y queda muy guay, chicos. Es una pasada, ¿eh? Todo lo que tenga LED es gamer. Eso es así. La verdad que la mesa lo tiene todo. Es una pasada, chicos. Y, sinceramente, me he quedado con la boca abierta. Alucino pepinillos. Alucino pepinillos. La verdad que tanto la altura como el tamaño me parecen perfectos. O sea, me cabe todo ahí, chicos. Teclado, ratón, alfombrilla. Pero, bueno, ¿para qué decirlo cuando puedo enseñarlo, vale? He recreado este mini setup que, como veis, he puesto, pues, alfombrilla, teclado y un mando para que veáis más o menos el tamaño que tiene toda la mesa, ¿vale? Y los cascos debajo. La verdad que es una pasada, ¿eh? ¿Qué opináis de este escritorio? Una pasada, ¿no? Como siempre, enlaces de compra debajo de este vídeo. Y cuando lo coloque, porque lo colocaré, pues, imagino que pronto, tendréis una foto de cómo queda en mi Instagram. Así que sígueme también para verlo, ¿eh? ¡Para, para, para, para! Pues lo dicho. Espero que este vídeo y este escritorio que está por aquí, chicos. Ahí lo veis. Os haya gustado mucho, mucho, mucho. La verdad que a mí me ha encantado las cosas como son, tanto el juego como el escritorio. Aunque el juego, la verdad, chicos, que le falta un poco de contenido, ¿no? Pero, pero me ha gustado, chicos. Ya sabéis, un buen like, así de gordo. ¡Pum! O más gordo. Se agradece muchísimo y también un comentario. Así que, chicos, me despido, vampiros. Hasta luego, cocodrilos. Adiós. Hasta luego, chicos. ¡Nos vemos! Si eres troyanito, un buen like vas a dejar. ¡Sí! Activa campanita para no perderte más. ¡No, no! Comenta opiniones y comparte mi canal. ¡Troyanito! Si quieres ver más vídeos, aquí tengo muchos más. ¡Más! Espero verte pronto y que hagamos amistad. ¡Amistad! Haz clic aquí o allá, te van a encantar, chaval. ¡No lo entiendo!